hola amigos bienvenido a esta edición de día martes de el portal del villegas que vamos a iniciar por última vez por última vez mostrándoles un libro adiós valparaíso por última vez porque hace unas dos o tres horas antes de grabar esto quedaban alrededor de 50 ejemplares que ya seguramente se fueron no sé si quedará alguno hoy martes ustedes pueden ver pero lo que está claro que ya el miércoles no va en ninguno posiblemente así que esta es la última vez que les recuerdo la existencia de este libro si vamos a sacar una segunda edición está por verse porque tenemos muchas situaciones que resolver hay otros libros que están en espera es libros que ya los terminé y que incluso ha sido editado y están listos para ir a prensas hay otros que queremos sacar libros antiguos míos que sin embargo la gente pide hay muchos planes muchas cosas y además nosotros no somos una gran imprenta una gran editorial tenemos que irnos con mucho cuidado pero puede ser puede ser si el público si lo exige que eventualmente en algún momento el próximo año saquemos una segunda edición de adiós valparaíso espero que así sea y mientras tanto agradezco a los que confiaron en que el libro es entretenido interesante bonito y lo han adquirido se fue prácticamente toda la edición y creo que hemos batido un récord en cierto sentido un como grupo también minúsculo una pyme tan minúsculo que logra ser lo que hicimos pero eso se lo debo a ustedes simplemente si no el libro estaría acumulándose en alguna bodega por ahí así que ya saben los que todavía tuvieran interés en comprar este libro en tener este libro capaz que en este momento si ustedes entran ya no haya ninguno pero quién sabe y ahora entro en materia de la decisión de la llamada junta nacional de la dc de apoyar a boric creo que ya han habido bastantes comentarios fuera de los míos por supuesto me han llegado a mí muchos comentarios por mail y otros medios repudiando la decisión de estos dirigentes tanto los altos dirigentes como los dirigentes locales que son los que van a esta junta y que sienten con alguna razón no que están en una situación que no le no no les permite otro camino se fueron demasiado a ese sector hacia la izquierda se izquierdizaron demasiado se alejaron demasiado de sus propios principios y ya no tienen otro otra escapatoria que seguir corriendo para adelante digámoslo así y arrojarse los brazos de boric y en el fondo arrojarse los brazos el partido comunista curiosamente porque en estas situaciones extremas de desmoronamiento moral de principio de todo en una organización se terminan cometiendo incluso payasada o sea empiezan a emergir elementos de farsa como por ejemplo que se argumente que están haciendo esto no por por tener cargo no no claro que no pues no señor no no vengan a voto no señor nosotros estamos con los altos principios y uno de esos altos principios es defender la democracia y para esos efectos se están abrazando con el partido comunista que no es precisamente un defensor de la democracia tienen un concepto de la democracia que se parece bastante a un despotismo bastante casi coinciden pero estas son las cosas que ocurren cuando una persona o un grupo o una organización está en las últimas ha perdido ya toda vergüenza todo principio se ha arruinado moralmente políticamente personalmente en todo sentido entonces ya ya no tiene nada que resguardar ya pierde la vergüenza pierde lo de escrúpulo y simplemente la cuestión es resistir un día más poner un plato caliente un día más en la mesa agarrar una peguita más seguir subsistiendo un día más en el mundo político eso es todo lo que les importa a estos dirigentes que encontraron esta justificación elevada y magnífico y magnificente de defender la democracia con el pertiúco ay dios mío bien vamos ahora a otra cosa otra novedad el fin de semana que se hizo pública una una encuesta de plaza pública caden que le da ventaja ahora boric las cifras son las siguientes en segunda vuelta según esta encuesta boric obtendría el 39 por ciento a la votación cast el 33 y habría un 28 por ciento que no vota no sabe o no recontesta lo que se le está preguntando luego se dice que de la votación de parís y el contingente electoral que se va a ir por un lado voto el 38 por ciento se iría a los brazos acogedores de boric el 23 por ciento a cast y el 39 por ciento todavía no sabe en cuanto a la votación de sichel hay un 16 por ciento que se iría boric no me pregunten a mí porque hay gente del sector de sichel que querría irse con con boric yo imagino que son los asustados que creen que más vale cuando alguien no está amenazando a uno con una pistola al pecho más vale entregarse de inmediato no es cierto rendirse al tiro un 53 por ciento sería casi eso bastante entendible y aquí hay otra cifra curiosa un 31 por ciento no sabe cómo a esta altura la gente no sabe digamos dónde están parados o a la izquierda a la derecha en algún lado pero ya ven ustedes 39 por ciento indeciso en parís y 31 por ciento de los de sichel tampoco saben para dónde se van a ir 28 por ciento en general no no saben ni responden qué clase país es este que que nos pasó que que viene en el agua que 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 corrosido del cerebro están vertiendo los extraterrestres nuestras fuentes de agua no tengo idea ahora estas encuestas caden por supuesto que han animado a la cambia candidatura boric ya han desanimado un poco a la gente de casa y pero sin que yo me case con ninguna cosa les quiero recordar que esta misma empresa de encuestas en las encuestas de no hace mucho tiempo estoy hablando de unas encuestas de dos semanas atrás un mes atrás cosas así hemos visto toda clase de resultados diversos ganando casas perdiendo casas ganando en todos los escenarios segunda vuelta perdiendo en todos los escenarios en todas partes ganando perdiendo su arriba abajo es difícil tomar muy en serio y si no me equivoco caden es la misma empresa que para la segunda vuelta en las elecciones en que se en que contendían sebastián piñera y alejandro guillé aseguraron que ganaba llegar a seguir en segunda vuelta bueno yo no digo esto para para desvirtuar la encuesta no estoy culpando acá ni a nadie ni estoy diciendo que hay una hay una una conspiración para favorecer a boric seguramente hay varias teorías de ese tipo no yo digo no más que la encuesta no sólo la chilena y no sólo de esta empresa sino que de todas y en eeuu en todos lados que han cometido y cometen errores todo el tiempo porque la encuesta no son un instrumento de precisión las encuestas dependen de cómo fueron construidas a quién se interrogó en qué momento se interrogó a la gente cómo se evaluaron los datos cuál es el margen de error estadístico entonces esto no está jugado para nada puede pasar que gane bolis pero puede pasar que gane casas puede pasar que gane uno de los dos al otro por 456 puntos diferencia o más o puede pasar que lleguen digamos como para fallos fotográficos no lo sé pero lo que sí sé es que las encuestas no son palabras de dios sino que son meramente instrumentos estadísticos pasibles de toda clase de fallas en sus predicciones porque además no son predicciones en realidad no una predicción siempre tienen la calidad de ser algo más o menos preciso una cosa general como decir tal vez gane con un 53 por ciento un 38 por ciento y tal vez el otro llega segundo bueno eso no es una predicción eso es un una adivinanza con alguna base matemática así es que no se exalten unos ni se depriman los otros quedan tres semanas en tres semanas pueden haber dos encuestas más con resultados totalmente distintos ya lo vamos a ver siguiendo con lo de la campaña por supuesto cast y boris están haciéndole toda clase de guiños y gestos y señales amorosa amorosa al electorado de parís y para esos efectos a parís y a su partido entonces aquí tengo anotado cast boris encontró de súbito vio la luz ha visto la luz de últimos días después el domingo pasado ha visto la luna un montón de cosas vio la luz y dijo que y dijo que había una montonera de interesantes coincidencias entre el programa de él y el de parís y miren ustedes ahora las ven a descubrir ahora hizo un estudio más acabado y se fijó en la cifra esta vez y cast fue un poquito menos desvergonzado no para atraer el electorado más bien se dedicó a felicitar a parís y a su partido por los éxitos que tuvieron que sacaron diputados casi tuvieron un senador fue un poquito menos descarado fue un poquito más más educado digamos más tranquilo boris ya está encontrando coincidencias con todo el mundo si como insisto que si resucitar a luis 14 diría le diría oiga usted tiene unos cuantos votos si parece que tenemos coincidencia entre el etácemoa y yo fíjese vengase para acá permítanme entrar a mi primer bloque amigos les recuerdo a los que tienen 250 palos o más para invertir ya en grande fuera de chile porque se quieren ir quieren irse a otro país quieren quieren por las razones que sean buenas o malas o los que quieren invertir simplemente si no no quieren irse pero quieren invertir la cámara chilena portuguesa les está ofreciendo les está poniendo el conocimiento de un proyecto del gobierno portugués de una iniciativa que ya está en marcha en virtud de la cual usted con una inversión mínima en ese país de 280 mil euros que más o menos es la cantidad que les dije en peso más o menos usted tiene un montón de franquicias una de ellas la más importante es que obtiene la golden visa la golden visa no es un pasaporte pero casi muy parecido un pasaporte le permite recibir en portugal moverse en portugal trabajar en portugal hacer muchas cosas en portugal desde luego invertir en portugal y desde luego moverse por europa porque portugal es miembro de la unión europea y todo eso para obtener esos beneficios esta inversión y siete días en portugal sea usted se va para allá a pasar unos días de vacaciones una semana ya con eso ya se acreditó para obtener esta golden visa y otras franquicias que eso sí terminan o cambian sustancialmente el 31 de diciembre sí que si usted está interesado en aprovechar ahora estas ventajas le sugiero que entre al sitio que está indicado a mi derecha y vea más detalles de estas oportunidades de negocio de inversiones en portugal esto otro que les voy a contar ahora es un negocio súper sencillo que lo hace acá en chile en su computador y consiste en venderle a km millas sus millas acumuladas por sus vuelos como les he contado muchas veces las empresas aéreas de vez en cuando dicen que usted sepa y usted no tiene idea cuál es el método el protocolo que usan eliminan las millas acumuladas los pasajeros y usted se queda con cero no va a poder aprovecharlas para viajar ni las va a poder vender a km millas que le ofrece buen dinero más dinero que el equivalente en mercancías contra las millas que ofrecen otras empresas bastante interesante ya la pasada usted ayuda a la unión de amigos los animales cada milla que ellos le compran una cantidad va a la unión de amigos los animales otra opción de inversión siempre tienen que haber opciones diferentes y usar opciones diferentes cualquier persona con conocimiento de la bc de las finanzas le diría exactamente lo mismo tener distintos instrumentos este es uno muy bueno invertir en eeuu en el mercado norteamericano que siempre siempre ofrece oportunidades si usted no sabe nada no importa entre el sitio invierta en usa punto cl invierta en usa punto cl empresa chileno norteamericana hacen todo usted simplemente dice yo quiero invertir en eeuu parten ofreciéndole para que usted escoja 3500 franquicias le ofrecen cientos y a veces miles de opciones inmobiliarias comprar casas departamentos terreno está el negocio las bodegas por ejemplo que es muy interesante como ustedes pueden ver le abren cuenta corriente en banco norteamericano le consiguen créditos de hipotecario en los bancos norteamericanos lo ayudan a constituir sociedades comerciales en eeuu y llegado al caso les consiguen una visa residencia les tramitan todo en invierten usa punto cl si hay más cosas y más detalles seguro entre el sitio y averígulo y finalmente si usted quiere ahora no invertir sino vender una propiedad recuerden que el corredor inmobiliario más rápido de chile se llama angel hey y lo está esperando en las direcciones que están aquí a mi derecha a la izquierda de su pantalla señor a señor como decía alguien algún demócrata cristiano creo que fue matías walker que está con boris de todas maneras y que con todos los viejos estandarte de la democracia cristiana se precipitó a los brazos de yo no sé cuántos brazos va a tener que tener pobre oris para abrazar a tanta gente todos más grandes que él porque eres chiquitito bueno o no no están chicos bueno yo los veo a todos chicos porque soy muy alto matías walker le dijo o dijo comentó en algún momento que para boris el partido comunista era un dolor de cabeza o como diría alguien menos fino de pain in the ass como dirían los gringos una un dolor en el popó un problema lo necesitan lo necesitan al pase no sólo por los votos que no son muchos pero ahora cada voto cuenta sino porque son los que son los que tienen un programa son los que tienen una idea que hacer algo una guía de navegación aunque sea una navegación en el infierno pero una guía después de todo entonces no le pareció así a boris de que el partido comunista sea un dolor de cabeza eso fue lo que le dijo matías el partido comunista es un dolor de cabeza para boris él dijo que claro que no que todos los partidos pero no nombró a los comunistas curiosamente nombró todo a la hilera de partidos que él les da la bienvenida los recibe con los brazos abiertos no nombró al partido comunista se le olvidó parece a lo mejor le vino un dolor de cabeza y se le olvidó y está en esta onda de abrir los brazos está en una onda ecuménica por hecho recibe a todo el mundo buenas ideas vengan de donde vengan tras palabras de él Luis XIV si resucita le va a dar ideas de cómo gobernar Francia pero que las puede ocupar acá en Chile está de brazos abiertos no dijo no es un dolor de cabeza no dijo no lo dijo así simplemente no se refirió al partido comunista directamente diciendo los comunistas no son mi dolor de cabeza sino que se fue por la genérica por la universal por el discurso grandioso de que recibo a todos uno tiene que suponer que a los comunistas también los recibe o sea ya los recibió hace rato ahora evidentemente evidentemente estimados amigos que para Boric para su comando para su candidatura el partido comunista no es un dolor de cabeza el partido comunista es la cabeza no un dolor es la cabeza entera de la postura de Boric y no lo estoy diciendo por así gratuitamente es cuestión de ver los hechos jefe de campaña Iskia Sitch comunista ex jefe de campaña o muy involucrado con él Daniel Jadoué comunista miembros de su comando otras personas menos conocidas su nombre comunista programa de Boric 80 o 90% comunista que más cuántos datos más necesita alguien para concluir de que la cabeza de la de la candidatura de Boric es el partido comunista y como he dicho aquí muchas veces no tiene nada de raro ni especial ni de resultado de un maquiavelismo los comunistas ni nada de eso sencillamente lo que ocurre es que en cualquier situación donde hay una confusión de ideas un despelote mental grandísimo el frente amplio son 16 sectas distintas y dentro de cada secta hay distintas sensibilidades y en esas sensibilidades además no está claro qué es lo que diablos quieren no tienen una visión común clara y detallada de las cosas sino que tienen simplemente frases genéricas como la justicia que no retrocedamos las conquistas sociales todas esas tonterías generales los comunistas tienen ideas concretas ellos quieren terminar por ejemplo con la educación privada partiendo con que la gente no puede elegir los colegios así poco a poco después se arrancona a los colegios privados y se les destruye quieren terminar con la libertad de que usted escriba lo que se le dé la gana o diga lo que se le dé la gana sobre cosas que ellos a su vez consideran que son tabú que son negacionismo o sea si usted niega o sea si usted no coincide con los comunistas en la evaluación del gobierno Pinochet entonces usted es negacionista o sea no es que tenga una idea distinta está negando la idea de ellos en eso consiste el negacionismo ese es un hecho no es un invento mío yo no soy el diputado o la diputada de la comunista que propuso eso hace tiempo en el congreso no soy el tipo de personas que están los instrumentos que tienen en la convención constitucional que están más o menos en la misma parada esos son hechos hechos tienen ideas claras sobre la educación tienen ideas claras sobre la cultura tienen ideas claras sobre con quienes se van a aliar desde el punto de vista internacional desde luego van a mirar con mucho amor como ya siempre lo han hecho a los países revolucionarios por mucho que estén en la ruina Cuba Venezuela van a mirar con mucho cariño las inversiones chinas no importa cómo funcionan las inversiones chinas según otra vez los hechos pero a ellos no les importan los hechos como se ha demostrado en el África donde han hecho muchas inversiones los chinos como se han demostrado en todas partes cómo funciona el mecanismo de inversión chino cuál es el costo que tiene Pompei no importa sobre todas esas cosas los comunistas tienen ideas bien precisas todo el mundo las conoce si no las ocultan y cuando alguien tiene ideas precisas en medio de un montón de gente que no las tiene uno se convierte en el líder natural no es necesario subirse a un cajón a vociferar no es necesario ser un tipo que tiene una cierta majestuosidad en su apariencia física no tiene necesidad de ser simpático amoroso amoroso no el que tiene las ideas claras en medio de un montón de gente que no las tiene es el que lleva la palestra o sea como dice el dicho en el país de los ciegos el tuerto es rey y el tuerto en este caso del partido comunista entonces claro que no produce un dolor de cabeza es la cabeza es la cabeza de la campaña de Boric por mucho que él ahora y eso sí que produce un dolor de cabeza para los comunistas mira para el centro trata de posar de socialdemócrata pone de ejemplo a países socialdemócratas de los cuales no sabe absolutamente nada yo le hago una prueba a Boric ya todo el mundo de su comando le hago una prueba simple sobre historia presente o sea la actualidad y la historia reciente de todos esos países que ellos siempre están nombrando y los rajo a todos seguramente que no saben no sabrían cuál es el PGB cuál es el PGB de Dinamarca Gabriel no tiene idea cuál es el PGB de Noruega cuál es la población de Noruega cuál es el porcentaje de la población de Suecia que vive en la agricultura si es que hay cuánto se dedican a la industria lechera en Dinamarca cero conocimiento de esas cosas cero entonces si alguien va a tener dolores de cabeza es el Partido Comunista al ver a este niñito que se le escapa que de repente se pone demasiado independiente que de repente se pone a hacerle guiño a gente del centro no se le vaya a escabullir pues si es de ello como la cuestión así que claro que no es un dolor de cabeza y luego agregó Boric algo que lo voy a comentar después de mi próximo bloque este próximo bloque lo inicio con Edisur esta editora chilena que está editando puros títulos interesantes de nivel mundial y que tiene un local físico en compañía 1025 esto de local físico me ha parecido siempre una citiquería es decir local físico pero es casi obligatorio porque el local o el sitio puede ser hoy en día en internet tienen una librería de pampostería digamos en la calle compañía 1025 y tienen también por supuesto su sitio web ya les he mostrado muchas veces los libros de importancia mundial en todo orden de cosas que ellos editan y ahora están interesados en promover la obra de esta autora que les mencioné ayer doña Fiorella Fercé que escribió este libro con un título bien ingenioso para que me recuerdes cuando te haya olvidado y es una historia bien triste de alguien que empieza a perder su memoria porque le vino Alzheimer pero antes de que desaparezca en la oscuridad y ya no se acuerde ni cómo se llama va escribiendo por así decirlo sus propios recuerdos de cómo conoció a la persona que ama a la cual voy a olvidar es un libro interesante su trama creo que ha tenido bastante éxito en otros países están interesados en Edisur en promover a esta autora entiendo que este viernes hay un lanzamiento hay en compañía pero no estoy seguro pero averiguan ustedes yo estoy en tantas cosas que no puedo averiguarlo todo pero en sí por lo menos lo importante es apoyar a estas personas muy jóvenes que están iniciándose en la literatura que es una actividad difícil porque todos los escritores todos tanto los grandes escritores como los escritores chicos los medianos los que le ha ido a vivir los que le ha ido a mal todos por igual sufren el mismo problema que consiste en que no encuentran aliados entre otros escritores todos quieren ser los únicos dioses que escriben y es muy difícil llegar a escribir es muy difícil que a uno lo aprecien es muy difícil que a uno lo publiquen es tremendo así que yo como estoy viejo no tengo ya envidia de nadie no puedo tenerla no las tuve antes y menos las voy a tener ahora que estoy viejo no tengo ningún problema en recomendar a Fiorella Fersé a este libro de ella y continúo con compre oro otra opción interesante financiera que en esta vez tiene cargada la mano al resguardo o sea usted va a compre oro compra lingotes de oro la cantidad que le parezcan estos lingotes chiquititos que apenas ustedes los pueden ver entre mis dedos o compra o las dos cosas lingotes de plata y aquí con esos lingotitos de oro por ejemplo que usted se puede llenar un bolsillo con eso usted tiene una fortuna que la lleva a cualquier parte el oro y la plata son valores intrínsecos son metales preciosos van a ser siempre valorados no van a correr problemas de que se vinieron abajo las bolsas ni nada el oro y la plata van a seguir ahí en sus manos donde usted las ponga usted las lleva donde quiere y en todas partes se las van a adquirir sin ningún problema compre oro.cl una buena opción para que una parte de sus recursos estén bien protegidos y para amononar su automóvil que debe estar ya bastante chocado abollado despintado feo se van envejeciendo los autos rasmillados autowolf.cl amigos entre autowolf.cl y contrate una reparación integral de la carrocería de su automóvil carrocería no la parte mecánica en el día y en su casa nada de quedarse sin el auto por semana y sin saber cómo lo están arreglando cómo lo están pintando qué tal es la pintura si pusieron primero la pintura primera que hay que poner el antioxido y todas las capas necesarias o hicieron una cuestión con témpera usted no sabe lo que están haciendo con autowolf sí porque está usted ahí mirando lo que hacen detrás del hombro de los técnicos de hecho es tan bueno el trabajo que lo garantizan por un año autowolf.cl y termino con otra opción de negocios todas son válidas todas se complementan que es loping.com para hacer negocios en el área inmobiliaria muy interesante el negocio con criptoloping que es una bitcoin que está ajustada al IPC a la UEF que tiene un respaldo de muchos metros cuadrados construidos no hay ningún donde perderse es un negocio seguro es un negocio flexible es un negocio con muchas perspectivas como todo todos vamos a terminar haciendo negocios en el área en el mundo digital y se ahorra un montón de intermediarios dicho sea de paso en estos negocios muchos bancos intermedios con sus comisiones se los ahorran bien que más dijo Boric aparte de que no de que él acoge a todo el mundo espero decir mencionar al Partido Comunista me llamó la atención dijo yo no me voy a quedar en peleas políticas le faltó decir en peleas políticas chicas que es como una frase ritual pero no dijo simplemente yo no me voy a quedar en peleas políticas y yo me pregunto qué quiere decir con eso quiere darle quiere decir más o menos de que él está en una cosa mucho más grandiosa que es acoger a todo el país incluyendo Luis XIV está en una onda ecuménica y por lo tanto esto de discutir si este tipo este partido me molesta un poco no le parece una cosa menor una cosa como politiquería política chica como lo llamaba Ricardo Lago esa cuestión bueno pero no no es una fruglería no es una fruglería la participación o no sobre todo la participación tan intensa tan potente tan amplia y tan profunda de un partido como el Partido Comunista en un programa de gobierno no no es una pelea política chica no es una cuestión menor no me venga con huevas esto es esencial de hecho gran parte de la gente que no va a votar por usted sino que por es porque no quieren ver ni a un kilómetro de distancia los comunistas mucho menos dentro del gobierno puede que en eso haya un anticomunismo de piel una cosa que van a decir que tiene que ver más bien con problemas psicológicos de la gente que con las realidades no sé pero el hecho es que ocurre entonces no es menor no es cuestión de decir yo no voy a guiar en peleas políticas no es una fruglería porque el Partido Comunista si llega usted a gobernar va a ser una fuerza principal ya sea que se note o no ellos prefieren trabajar manipulando las cosas detrás de los de Bambalina pero no es una cosa menor que se le toque el tema a los comunistas es ridículo tratar de minimizar eso y en cambio convertir en una cosa gigantesca lo que es una mera retórica vacía de llamar a todo el mundo claro por supuesto que uno quiere que todo el mundo vote por uno pero eso no quiere decir que después uno quiere que todo el mundo gobierne con uno son cosas bien distintas no es así a los que votaron por uno bueno se les dice gracias si es que y perdona pero tengo otras cosas que hacer tengo que gobernar con los comunistas así va a ser si llega a gobernar no sabemos yo no sé o sea sé pero no lo voy a decir ustedes ya saben que yo tengo información privilegiada de los extraterrestres por ahí me dijeron por dónde viene la cosa ya yo creo que ya no da ni la pena de mencionar a propósito de la Araucanía que hubo otro ataque con o sin estado de excepción con o sin militar en la carretera con o sin helicópteros con o sin drones con o sin declaraciones del del SAR de la Araucanía el delegado presidencial con o sin eso siguen las mismas acciones de la CAM y otros grupos quemaron da lo mismo lo que ya quemaron algunas cabañas creo que quemaron un bote esta vez una novedad la novedad del año ahora quemaron un bote o sea en otras palabras quemaron algo relacionado con una parte turística donde cerca de un lago supongo donde hay bote la gente sale a navegar pero eso es para la CAM el colmo de los pequeños burgués de los miserables de los huinca etcétera así que hay que destruir todo eso no he escuchado Boris que es tan bueno para hablar decirme una palabra sobre eso me gustaría que alguien le preguntara a ver si dice algo en concreto porque para decir huevada va a decir no nos gusta la violencia eso lo puede decir cualquiera lo podrían decir hasta los de la CAM y ahora voy a un tema más de fondo si ustedes quieren que tiene que ver con una tontera que inventaron por ahí un supuesto instrumento para medir la cantidad de odio que anda girando en este mundo en nuestro país entonces lo llamaron el odiómetro fueron unos fulanos de una universidad un departamento de una universidad creo que de la católica y se pusieron a medir no sé con qué instrumento en eso con qué seriedad y con qué métodos no sé si son buenos o malos suspendo el juicio soy escéptico en cuanto a dar juicio sobre cosas que no conozco en detalle el hecho es que existe este instrumento llamado odiómetro y descubrieron que los temas que pone un youtuber que es Sergio Melnick se convierten después en el material en el combustible que enciende o incendia mucho el odio no dicen porque el discurso del odio lo haya puesto Melnick sino porque los temas que pone son transformados por otro en material odioso repleto de odio ahora me llama la atención que el el odiómetro se concentre a lo mejor bueno eso es su objetivo pero perdónenme me gustaría tener un odiómetro que hiciera algo más que ver la clase de imbecilidades que suele circular el imbecilómetro debería llamarse en las redes me refiero a estas redes sociales porque de ahí es donde se procesa lo que haya dicho Melnick lo que diga yo lo que diga cualquiera pues no es uno son esas personas que uno no conoce que no ha visto nunca que interactúan y se envalentonan entre sí y se se van calentando unos con otros y terminan convirtiendo cualquier cosa en instrumento de su de su rabia su resentimiento ahora por eso digo ese odiómetro debería haberse usado para medir por ejemplo no lo que los comentarios de algunas personas a veces muy deficitarios mentalmente en las redes sino que lo que dicen políticos y han estado diciendo hace tiempo y no en las redes sino que en el congreso en las entrevistas en los diarios en la televisión y ahí es donde han podido digamos abrir la boca frente a un micrófono ahí no es meramente un tema de que alguien interpretó o usó un contenido o un tema para generar odio sino que son directamente creados ahí la izquierda ha estado hace años con el discurso del odio contra los ricos contra los explotadores hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos como que fueran una raza como los orcos así de esa película los orcos unas criaturas horribles que no merecen existir y ahí en la manera hasta como lo pronuncian las palabras la manera como las usan los fascistas pobres los reaccionarios antiguamente eran los momios hay que acabar con los momios ese discurso no está medido en el odiómetro de estas personas de la universidad católica no aparece ninguna ninguna medición del odio de organizaciones como las que hicieron mierda esta ciudad todas las ciudades de Chile no será por amor que lo hicieron por odio los que trataron de echar abajo el monumento a Baquedano por odio los que pintaron y destruyeron hoteles y otros establecimientos comerciales de los ricos por odio del odiómetro no dice nada está preocupado de que hay una señor que se llama Merle que parece que pone unos temas que luego más tarde se convierten en material para que me parece un enfoque realmente bizarro raro la izquierda ha estado por doquier no solo en los medios no solo en las redes con los tuntones que tiene ahí algunos creando fake news otros iniciando agarrando cualquier tema ya sea que lo diga Merle que lo diga cualquiera y convirtiéndolo en un instrumento en una piedra para lanzar un ondazo lo han hecho en las calles en las universidades en los discursos del odio a veces políticos a veces inventando causas de supuesto acoso sexual contra las personas que odian atacándolo físicamente saltando arriba de sus escritorios arrinconándolo en las universidades en los colegios en las calles en los medios de comunicación eso no no entra tampoco en las predicciones del odiómetro no están preocupados de Melnick me llamó la atención que no apareciera yo parece que me consideran más inocuo que bueno y me alegro mucho yo no tengo interés en en producir más odio todo lo contrario y creo que Melnick tampoco o sea ¿por qué? lo que pasa es que uno tiene posiciones sí pues el país se puso en una posición y la izquierda especialmente lo arrastró a esa posición de un dilema absoluto y lamentablemente como todos ustedes lo habrán podido aquilatar en el curso de sus vidas no hay nada que produzca una división más potente y eventualmente malestar mutuo y eventualmente odio incluso odio asesino que las divisiones políticas a primera instancia podría parecer como que no puede ser ¿cómo no va a ser más fuerte la diferencia entre que se yo gente que uno que son de distintos equipos fútbol o la diferencia entre marido y mujer que han estado peleando toda la vida o cosas como esas no son las diferencias políticas ¿por qué? por una razón muy simple porque la política especialmente cuando llega a etapas como la que estamos nosotros ahora en Chile abarca la totalidad de la vida en que nos estamos moviendo nos vamos a mover abarca qué clase de mundo nos vamos a mover y si ese mundo que algunos pretenden instaurar es completamente opuesto en todo el mundo en que nosotros queremos vivir evidentemente que eso produce una división absoluta la más grande de todas después de todo que son las guerras civiles y no llevar al terreno de las armas una división política las divisiones políticas son las más repletas de odiosidad como mínimo son las más repletas de animosidad alguien es el que ha empujado las cosas siempre es alguien el que ha empujado las cosas a ese territorio alguien el que ha incentivado inflamado lo más posible rencores ya existentes que estaban a fuego lento que los ha abanicado para que salten las llamas alguien ha hecho eso y ese alguien se llama izquierda en Chile ese alguien fue que empezó a hablar de las injusticias que empezó a hablar de echar todo abajo de la retroexcavadora de destruir completamente el modelo neoliberal de destruir todo de destruir y asesinar la imagen de muchas personas sí la izquierda ha estado en eso hace tiempo la derecha por último por comodidad no porque supuestamente no es cierto la misma izquierda lo dice la derecha son los que están disfrutando del status quo y por lo tanto qué interés tendrían ellos en azuzar nada lo único que quieren los que están en las posiciones de privilegio es disfrutarlos tranquilamente así que no no puede una cuestión de mera y vulgar lógica que incluso creo que está al alcance de la gente izquierda las derechas son los menos interesados en avivar fuegos en avivar odio todo lo contrario quieren disfrutar en paz sus posiciones son los otros los resentidos los que quieren echar todo abajo están llenos de odio y empujan las cosas y quieren como dicen los comunistas agudizar las contradicciones bueno cuando se llega a ese nivel como estamos ahora en Chile todo tema que ya sea que lo planteé Manny que lo planteé yo que lo planteé cualquiera de los muchos youtubers que hay cada tema cada cosa se puede convertir y se convierte en material para la disputa política hasta cosas que aparenten hasta el arte hasta el arte si yo dijera aquí por ejemplo porque es cierto que a mí no me gusta la violeta parra que nunca me gustó ni ahora ni antes ni cuando recién cuando estaba viva ni cuando no habían estos dilemas políticos cuando yo era cabro chico nunca me gustó esa música nunca me interesó pero estoy seguro que si lo digo ahora en un debate en un lugar público inmediatamente eso se va a convertir en un tema político me van a decir de que yo soy un odiador del pueblo que yo desprecio la cultura popular que yo soy un fascista que yo soy un elitista y van a decir un montón de cosas van a convertir que simplemente no me gusta un artista en un tema político y cualquier cosa se convierte en un tema político ustedes tienen la experiencia seguramente en sus conversaciones de sobremesa como todo lleva a eso y con razón porque es la cuestión principal que se está disputando ahora y se está disputando en términos muy extremos entonces aquí no es cuestión de decir que tal o cual persona está poniendo temas que llevan al odio cualquier tema por lo tanto ningún tema aquí es una cuestión de aplicar un mínimo de lógica si todas las cosas son iguales en producir un efecto entonces no se puede hacer distinción entre esas cosas respecto al efecto se convierte en una constante cualquier tema se convierte en eso ahora específicamente culpan a Melnick de estar asusando a la gente contra la asamblea constituyente yo no sé qué ha dicho sobre la asamblea constituyente Sergio Melnick no he visto su programa sobre esa materia pero me parece a mí creo yo que los principales agentes que están trabajando por el desprestigio de la asamblea constituyente son los constituyentes eso es todo por lo que han hecho por lo que han dicho por sus personajes por los Rojas Bader por las Loncón por los Baza por los otros menos conocidos por esos grupos esas colectividades que salieron de la noche a la mañana por sus actitudes por sus dichos por sus ambiciones por su relancia por muchas cosas no sé si ahora se habrán curado un poco de espanto de eso pero yo creo que no yo creo que su talante puede haberse morigerado y disminuido un poco porque por último las energías se gastan hasta los energúmenos se terminan por calmar en algún momento pero su intención y su propósito son bastante totalitarios bastante contrarios a yo creo al sentir y al pensar de la gran mayoría del país y en ese sentido están trabajando ellos mismos por su desacreditación aquí nadie necesita poner tema nadie necesita asusar a nadie la gente se está asusando solo hoy en día además la única forma de no asusar a nadie sería quedarse callado y igual eso no serviría dirían ¿por qué esto está callado? ¿qué quiere decir con ese silencio? ¿se está burlando de mí? ¿cree que no es importante lo que yo digo? ¿te creí mejor que yo? esa onda permitidme entrar ahora a otro bloque aprenda inglés de una vez por todas amigos con entrenaingles.cl esta es una academia de inglés te diría bueno hay otras academias sí pero esta hay una diferencia fundamental los profesores son profesores de inglés no son cualquier persona que más o menos puede hablar inglés y que piensa que puede enseñar inglés son profesores de inglés primera cosa segundo las clases son online muy importantes son clases muy potentes y uno realmente aprende el idioma yo no podría decir esto no he tomado el curso de inglés porque no lo necesito pero he tomado otros cursos online y les aseguro que en cualquier materia la fuerza que tiene un curso online es tremenda tremenda yo creo que va a haber un día en que toda la educación va a ser online dicho sea de paso en un futuro no tan lejano 20-30 años a lo más y continúo no estoy seguro si debiera continuar con Lotus Air que entiendo que ya prácticamente están sin stock de sus máquinas que trajeron de Estados Unidos desarrolladas allá por la NASA entre otros y que exterminan totalmente todos los elementos patógenos que hay en el aire desde luego el virus del COVID todos los demás virus y todas las bacterias y ahora tienen estos aparatos de nivel industrial para que usted mantenga totalmente purificado por ejemplo un gran galpón de miles de metros cúbicos donde están empaquetando sus frutas o algo así es importante que no haya el más mínimo átomo de composición y Lotus Air con esos aparatos lo permite pero creo que ya no van quedando así que quizás estoy hablando de más pero a usted no le cuesta nada averiguar póngase en contacto con Lotus Air y vea si les queda algún equipo disponible y termino este bloque con gestión patrimonial que es una un estudio donde hay abogados contadores auditores y otros expertos que le ordenan su patrimonio en todos sus aspectos los bienes muebles e inmuebles que usted tenga en todos los niveles desde el auto la casa el departamento un terreno un estacionamiento que tiene no sé dónde diablo una plata que tiene un fondo de inversiones uno que tiene unos ahorros que tiene una cuenta corriente que no la mueve que se yo siempre hay problemas siempre hay líos siempre las cosas están menos bien de lo que debieran porque uno mete la plata en un cierto lado o compra una cosa o qué sé yo y después se olvida porque la vida nos traga con el día a día échale una mirada a su gestión patrimonial o más bien que gestión patrimonial se la eche y le vea y le ordene el mote para usted y sus descendientes que quede todo bien ordenadito esto es una cosa que hay que hacer y no crea que es algo para la eternidad que por último mi hijo verán cuando yo pare las charlas que hacen con mis propiedades no porque usted mismo el día de mañana quiere vender algo y resulta que no está regularizado y va a tener problemas yo ya vi esta experiencia la sufrí yo mismo no yo mismo una persona que me iban a vender una cosa y resulta que no podían vendérmela estaba todo listo porque no estaba regularizado con no sé quién había un problema legal que una herencia que no sé qué no lo habían regularizado no habían ordenado su patrimonio gestión patrimonial ustedes recordarán que hace unos días tuvo fue un pequeño escándalo por supuesto ya se olvidó la memoria nacional es muy frágil esa acta de votación de una mesa la hecha a mano por los miembros de la mesa los vocales el presidente mesa que decía que Cass tenía 71 votos todos firmaron y luego aparece la papeleta oficial del CERVEL o sea ya el formulario del FEDEMEL donde se supone que los datos han sido trasladados y resulta que ahí Cass pasó de 71 votos a 17 y hubo ahí alguna algo que va más allá de un error en poner una cifra teclear en una computadora porque se cuidaron muy bien de que la diferencia de votos fuera a dar a otro candidato pues si no se habría notado en la suma total a mí eso me produjo un tremendo sobresalto la posibilidad de que se cometan fraude en las elecciones en la mesa en la mesa misma es muy difícil porque hay apoderados porque hay gente y porque el chileno medio en general es una persona decente que no va a hacer eso muestra los votos a veces hay cámaras de televisión puede ocurrir en alguna parte pero en general uno tiene confianza en que no va a ocurrir pero ¿qué pasa en el CERVEL cuando ahí ya simplemente no son miles de mesas con gente por todos lados sino que es una oficina con unos cuantos funcionarios que están tecleando ¿quién vigila ahí? ¿quién controla ahí? ¿qué pasó con esto de los 71 votos? ¿cuántas otras mesas hubo problemas y de los cuales no tenemos idea? ¿qué puede pasar el día de mañana? voy a ponerme en una situación de ciencia ficción voy a llamar la ciencia ficción para que no empiecen a pegar gritos algunos ¿qué pasa si el día de mañana al CERVEL se convirtiera en un instrumento de algunos grupos que pudieran infiltrarse ya fuera del gobierno o de fuera del gobierno y controlar el CERVEL controlando poniendo a su gente ahí de funcionario y pueden modificar los votos de manera tal que el que ganó sea en realidad un triunfador absolutamente falso que triunfó por un fraude electoral en gran escala hecho en secreto en una oficina ¿cómo sabemos que eso no puede pasar? en Estados Unidos Trump considera que pasó y es probable que haya pasado o sea hasta el día de hoy se está investigando en varios estados el asunto a pesar de que hay mucha renuencia a los propios jueces porque se enfrentan a peligro se enfrentan a que el día de mañana le metan un balazo literalmente así se retiran las cosas en Estados Unidos hasta los presidentes que se salen de línea le llega un balazo ¿por qué no podría pasar acá? ¿qué pasó en las elecciones en Nicaragua en que ganó con el 98 y tanto por ciento el señor Ortega? ¿qué pasó con las elecciones recientes en Venezuela donde por supuesto también Maduro ganó prácticamente en todas partes? el CERVEL no funciona en el otro mundo funciona en este mundo en unas oficinas con un número discreto un número determinado limitado de funcionarios me gustaría saber qué precauciones se van a tomar o se están tomando para que no haya ningún problema porque lo peor que nos puede pasar no es que salga tal o cual candidato elegido sino que además salga elegido en forma chueca porque ya hemos visto algunos entiendo que este señor este joven mayor otro de estos jóvenes de estos genes resplandecientes de la izquierda prácticamente dijo que hay que ganar con los métodos que sea cosa que se le criticó mucho estuvo a punto de decir si es necesario inventar votos o falsear votos lo vamos a hacer le faltó poco entonces me van a perdonar pero uno se pone saltón con cosas como esta alguien tendrá que meter mano ahí y espero que el gobierno tenga mucho cuidado en cómo se van a manejar los votos a todo nivel porque la pelea va a estar muy estrecha en teoría en teoría y puede que también en la práctica entonces lo menos el mínimo que pide todo chileno y especialmente estoy pensando en los que pierdan la elección es por lo menos estar tranquilo que no fue fraude lenta que perdieron simplemente pero no que fue perdieron porque se metieron personas a intervenir en los datos en la mesa o en el cervello o en algún otro lado esto tiene que cuidado que cosas como esta pueden provocar situaciones muy graves no voy a decirles más que una sola cosa vayan a google y busquen cuáles fueron las causas de la situación que se vivió en Birmania hace unos meses atrás cuál fue el origen del asunto nada más les digo y ahora paso a noticias del gran mundo les he mencionado muchas veces que Irán e Israel en cualquier momento podrían entrar en un conflicto militar que están de punta Israel no quiere simplemente que Irán llegue a poseer armas nucleares Irán por su parte niega el derecho a existir del estado israelí se detestan mutuamente no sé si los pueblos se detestan probablemente también pero sí los gobiernos ahora estuve analizando este tema de una posible guerra con unos analistas que usan además modelos computacionales muy interesantes ustedes lo pueden encontrar en la en la internet esos modelos y lo curioso del asunto es que aquí se da una situación bien anómala se tienen muchas ganas unos a otros pero por razones físicas geográficas casi les es imposible entrar en guerra por un tema de que primero las distancias entre Irán e Israel estamos hablando de miles de kilómetros entre esos dos países hay un montón de países que no tienen nada que ver con el asunto o sea ninguno de los dos bandos puede mandar tropas columnas de tanque blindados infantería o lo que sea porque tendrían que pasar por Irak por Siria por el Reino Araunido por un montón de otros países Jordania Siria imposible los ataques aéreos con misiles considerando el arsenal que tienen los iraníes que está detallado que es conocido los alcances que tienen esos misiles la grava precisión que tienen esos misiles la carga útil o sea la cantidad de explosivos que pueden llevar de los dos lados bueno los iraníes no podrían claro quizás podrían poner un misil en algún terreno pelado en Israel y los israelitas podrían quizás achuntarle un par de cosas pero no mucho más no mucho más los ataques aéreos aquí entran otra vez las distancias los aviones de combate de ambos países tienen un límite de autonomía no es lo mismo un avión cargado con bombas que uno que no está cargado con bombas no es lo mismo un avión que tiene que gastar mucho combustible en un momento dado para evadir misiles antiaéreos o los cazas enemigos y ahí tienen que usar mucho más combustible y tienen que usar lo que se llama post combustión y simplemente no les alcanza para volver las distancias son muy grandes en el mejor de los casos los israelíes que tienen una fuerza aérea más moderna mucho más moderna podrían bombardear algunas zonas en la frontera oeste de Irán en el borde de Irán nada en el interior nada importante en el interior en el interior además si llegaran a penetrar y es donde tienen la defensa antiaérea más densa los iraníes les haría muy costoso los israelitas bueno y sigue el análisis y resulta que no se pueden tocar es un poco lo que pasaría si nosotros tratamos en guerra por ejemplo con un país africano por algún motivo no podríamos hacernos la guerra no tenemos un terreno para desplegarnos para enfrentarnos no tenemos el espacio aéreo o físico para hacerlo cómo llevamos nuestras fuerzas cómo las desplegamos piensen ustedes en una cosa a propósito de la segunda guerra mundial si Inglaterra hubiera sido derrotada o se hubiera rendido o se hubiera declarado neutral y Alemania hubiera podido hacerlo y se hubiera dado la gana en Europa continental Alemania no habría perdido la guerra sin Inglaterra que fue como el portaaviones cómo Estados Unidos habría podido acumular al lado del continente separado solo por el canal de la mancha todos los pertrechos que acumuló con los cuales pudo iniciar la invasión usted no puede llevar tropas para combatir al enemigo si no está en una cierta distancia si no tiene ciertas posibilidades logísticas si no tiene posibilidades logísticas no se puede simplemente y como digo la guerra aérea también tiene sus limitaciones por las distancias por la autonomía de los aviones por el tipo de tarea que tienen que cumplir los aviones por la clase de ambiente que se van a enfrentar en cuanto a la densidad de las defensas anti-aéreas entonces aquí nos encontramos con dos países que se detestan y que si quisieran machacar uno al otro que se tienen que limitar los iraníes a puncetear a los israelitas con sus marionetas que tienen en el Medio Oriente el Hezbollah y otros grupos por el estilo y los israelitas puncetear a los iraníes con ataques cibernéticos o matándole a algunas personas ahí como hicieron con un aparentemente con un físico iraní uno de los padres digamos así la posible bomba atómica iraní o atacando los barcos petroleros iraníes que no deja de ser una cosa importante pero una guerra a full es físicamente muy difícil es curioso salvo que Israel llegara al extremo que no va a ocurrir de bombardear con armas nucleares Israel tiene entre 50 y 100 armas nucleares más o menos según según entiendo y claro podrían ahí devastar aniquilar Irán pero eso no lo pueden hacer eso políticamente humanamente militarmente geopolíticamente imposible imposible entonces con el armamento convencional están en esto es como estas personas que se pelean en una en una en una restaurante pero lo sujetan por lo tanto no pueden acercarse lo único que pueden hacer es insultarse y gritarse y antes de entrar al libro de mío o sea no mío sino de los que tengo en mi biblioteca que les quiero recomendar les recuerdo Lavoclub el mejor detergente para la loza una de sus variedades el mejor detergente para la ropa otra de sus variedades ambos igualmente biodegradables hipoenergénicos envases grandes y reposición en la casa apoya Lavoclub además porque es una empresa chilena totalmente chilena les recuerdo espacioegedrez.com está todo cachete el torneo la pelea por la disputa el título mundial entre Magnus Carlsen y este ruso que le dicen Nepo porque se llama algo así como Nepo Michkin o algo así Nepo creo que hasta el momento hay puras tablas no sé la cuarta partida como habrá terminado pero las tres primeras eran tablas las partidas son interesantes aún cuando terminan en tablas por todo lo que no ocurre pero pudo ocurrir eso es y esos son los análisis que hace Pablo Tolosa en su sitio espacioegedrez.com vaya a inscribirse todavía puede hacerlo y no olvide que están ahí unos productos excelentes el tablero las piezas el manual para los niños el ajedrez digital o sea perdón el reloj digital todo a precios ridículos y con seis cuotas sin interés y con entrega gratuita a once regiones de Chile y no olviden miclimo.com amigos la mejor alternativa para climatizar su casa su oficina de una manera absolutamente superior hay otras empresas que tienen máquinas parecidas pero créanme que no es lo mismo fue mi clima el que ganó premios de innovación no las otras empresas así que cuando llega el momento a los que hubo cuando usted finalmente decidió terminar con la leña con la parafina con el gas con las estufas eléctricas convencionales que no calientan nada y gastan una locura cuando llegue ese momento miclimo.com el libro que les quiero mostrar tiene que ver con una petición de una persona que me dijo que yo a menudo he mencionado la historia de Roma he mostrado libros he hablado de la decadencia que hay en el imperio romano de Guido he mostrado algunos libros gordos y me dice no tengo tiempo para leer esos libros pueden ser muy interesantes pero créanme señor Villegas etcétera que no puedo hay algún libro chico más o menos chico que me dé una buena idea sí señor hay un libro chico que puede dar una buena idea y es este que verifique que está disponible en Amazon en este minuto y que es este la historia de Oxford la universidad inglesa que tiene una editorial del mundo romano es súper bueno porque está toda la historia y es cuestión de que vean ustedes los capítulos en un libro chico desde los principios de Roma que era una ciudad entre tanta una cosita minúscula su expansión también entra en el tema de la literatura la primera literatura romana de repente entran a más a fondo en algunos personajes importantes como Cicerón que cumplió un papel como filósofo como orador y como político después cómo se funda el imperio Augusto qué sé yo después el arte de gobierno de estos primeros emperadores la poesía de la época de Augusto que está ahí está Virgilio Horacio y otros poetas cómo se llama este poeta del amor un poeta bastante grosero de Arza Mandy escribió no me acuerdo el nombre ya me voy a acordar historiadores romanos el arte el imperio en su fase inicial la filosofía de los últimos años el arte de vivir cómo vivían cómo era la vida en Roma y finalmente boom chan chan se acabó el mundo romano estimados amigos un libro chiquitito como ustedes ven cuatrocientas y tantas páginas en tamaño y en octavo es un libro que se lee de una patada tiene buenas ilustraciones no muchas pero tiene ilustraciones como estas por ejemplo ahí tienen la cara de uno de dos de Julio César y el otro lo he visto ante Vespasiano creo que sí Vespasiano como que lo hubiera parido lo conozco muy bien porque lo he visto en muchos retratos este de arriba uno de los emperadores de lo que se llama la dinastía Flavia mediados pasaditos mediados del siglo I después de Cristo luego que liquidaron a Nerón el último de la antigua Julio Claudio muy entretenido muy simple está en inglés pero yo sé que muchos de ustedes leen inglés sin problema y aquí tiene una historia de Roma este mal amigo que le va a hacer sentido que lo va a poder leer en 3-4 días si lo lee 2-3 horas al día está listo en una semana está Liz Taylor y tiene una muy buena idea y si se interesa en libros más grandes más gordos con más detalle hay millones está lleno y eso sería todo estimados amigos nos estaríamos viendo entonces mañana a ti mañana a ti mañana